En este momento comienza desde el zoológico y te voy a invitar a que me ayudes a vacunar, a dar de comer a las aves rapaces y a ver a uno de los mamíferos más grandes que hay aquí en América. Esto es desde el zoológico, bienvenido. Una idea nos invita a este día a nada más y nada menos que a ponerle su vacuna a los pecheros, a los caballitos que hay aquí. Yo traigo las vacunas, ella trae su neceser, su pequeño maletín con medicamentos básicos. Medicamentos básicos hay en ese pequeño maletín, luego dicen que las mujeres cargamos un montón de cosas. Bueno, aquí a los caballos del rancho les aplicamos, el calendario de medicina preventiva consta básicamente de dos vacunas y sus desparasitaciones y coproparasitroscópicos. ¿Lo vacunas en la pompi? No, porque los caballos tienden mucho a patear hacia atrás cuando algo les molesta y una patada de un animal de estos creo que dolería un poco. Entonces los caballos tienen un músculo muy grande en el cuello, hay una zona entre arriba están las vértebras, la columna, abajo está la yugular y demás. Entonces en medio tienes puro músculo y es una zona muy buena de aplicación, es incluso una zona que no les molesta mucho a ellos. Te vas a fijar y la mayoría son muy tranquilos. Y además está con David. Estamos con David que es el bueno para agarrar caballos. Y entonces pues están tranquilos. ¿Tenemos aquí a quién? Teño. Sheila, muy bien. ¿Lo golpeas un poquito para que se distraiga con el golpe y no siente el piquete? Exactamente, para que no se concentre en el puro piquete y sienta nomás que hay algo presionando su músculo y funciona bastante bien en caballos. Fíjense qué docilidad de animales. Catrina ahorita está recibiendo su premio, ¿verdad David? Sí, claro. Ella cada que hace algo bien se acostumbra a que se le da un premio. ¿Y por eso permitió? Permitió que ustedes estuvieran aquí dentro con ella, igual ella va bien y cada que le da un premio. Muy bien, ¿tus premios son? Una zantrosa de zanahoria. Ya se lo acabó. Doctora, no la tiras. Entonces ahora hay que correr. Bueno, pues ya quedó vacunada contra la influenza, ¿verdad doctora? Ah, exactamente. Ya no tenemos problema de que se vaya a enfermar de gripe ni nada. Ya una vez al año le ponemos la vacuna de tétanos, los caballos también son muy sensibles a tétanos y ya con eso terminamos su esquema de vacunación. Perfecto, bien Catrina. Muy bien. Seguimos aquí desde el zoológico. Vamos a ver esto muy interesante, pero después del corte. No te muevas, no le cambies. No te muevas, no te muevas.